¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal estamos? Pues aquí me veis un día más en el que... pijama para arriba en el que os quiero enseñar un nuevo libro de firmas diferente porque el hecho con la comunión... con la comunión no con la colección de comunión de Daika de este 2018 un diseño nuevo para este año Está listo, listo para entregar y aquí lo podéis ver Muy bien, ahí lo vemos Como veis, la mami me ha dado libertad total La gusta mucho como trabajo y yo te lo agradezco un montón porque así puedo tener libertad y me salen cosas preciosas como esta Premisa rosa Le he puesto la puntilla en rosa palo que queda muy bonito Una cenecita que trae el propio papel Dos papeles bases, yo voy jugando pues un poco con lo que voy viendo Y hemos elegido esta muñeca, eso sí, que la he pegado en relieve Y bueno, poco más, es que mirad que bonito es Es que me encanta la muñeca en relieve Sencillo y bonito Libro de firmas, mi comunión, el nombre de la niña Catalina La fecha de la comunión Y capas de papel La cito En la encuadernación Y esta etiquetita que pone Gracias por venir Por la parte trasera le he puesto este rosita y gris Es que me parece que esta muñeca Como tiene tonos como grisáceos Le queda muy bien toques grises Por lo tanto, pues le he puesto Grises y verdes y rosas Esta es la paleta de colores elegida Vamos a verlo por dentro A ver Y por dentro, pues como todos los que hago Pues aquí con recortes, diferentes trozos de papel Pues le he creado este bolsillo Y aquí lleva, la etiqueta es diferente Es un marca páginas, veis Pone recibir mi comunión Y para que lo rellene la niña Y nada, le he puesto puntillas y lacitos Marca páginas La hoja con el texto Siempre pongo el mismo Y ya la parte de la foto Aquí no lo he pegado Pues para encajar la foto así ¿Veis? Así encajaríamos la foto Queda súper chulo Y aquí si queremos Pues podemos ponerle otra foto así En el centro Descentrada Ya jugando con tamaños Jugando con la orientación Como quedamos ¿Veis? Aquí le he puesto A la niña le gusta El rosa y el morado Los lilas Le he puesto el sello De la cámara de fotos en lila Y la bolsa es lila Donde se lo voy a entregar Esto lo voy a entregar en mano Por eso va en bolsa El verde Por si aquí quiere escribir O poner algo Y ya fotos Mira le he puesto el sello Y la palabra firmas Como la primera Aquí tiene el sello De mi primera comunión Y aquí tiene la pluma En algunos no hay nada Para Pues eso Para que no recargarlo demasiado Y eso Firmas Pluma Combinado dos colores Mi primera comunión Y así todos Unos y otros no Y además lo he hecho Con una tinta Que no sé No os lo puedo enseñar Pero tiene como relieve Es una tinta de Versa Craft Se llama Para las que hacéis scrap Y queda como Con un poco de relieve Al pasar el dedo Eso sí Hay que dejarla Bastante más tiempo De secado Que una tinta normal Vamos que una Versa Fine No una Memento Por ejemplo Pero quedan guays Quedan súper chulas Me encanta Me encanta el resultado Y venga Que si no Me alargo Como las persianas Empiezo a hablar Y aquí lo que tenemos Es un bolsillo lateral Como siempre Y este es el libro Para Catalina Que yo creo que ha quedado Súper mono Y estoy súper contenta Con este resultado Y ya sabéis Si queréis uno parecido Para la comunión Del 2019 Pues escribidme Escribidme por aquí abajo O por aquí arriba No sé cómo va esto Por aquí Escribidme por aquí A mi correo Ahí tenéis todos mis contactos El Facebook Y todo ese rollo Y ya sabéis Así que me despido Un besazo para todos y todas Besucos cucos Y hasta el próximo vídeo Chao 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 ¡Gracias!